Me gusta la sinceridad de Gerardo, pero sigue soltero Gerardo, hermano. ¿No? Soltero toda la vida. Soltero toda la vida. Pero tenés como, ¿cómo lo llamaste vos? Que tenés como un grupo de amigas. Me habías contado otra vez. Tengo vinculaciones. Chicas con las que te vinculás. Tengo vinculaciones. Tengo, claro. Digo, con los abogados quiero ser... Como con vos. Tengo muy bien. Exacto. El domingo pasado me dijiste que no estabas de novio. No, no estabas de novio. Tienes vinculaciones. El domingo hace un huevo. Ah, que claro. Escuchame, pero ¿con cuántas chicas? Quiero decir, no interrumpo los vínculos amorosos. Termino bien. No termino, digamos. Hay algo que se va deshilachando. Sí. Pero nunca le decís. Tengo inmejorable relación con las madres de mis hijos. Bueno, eso es muy importante, claro. Pero tiene que ver con otra cosa. Claro, muy importante, pero no ocurre generalmente. A veces no. Se compite. Y yo, la verdad que me propongo decirle a todos que sí, porque son las madres de mis hijos. Bien. Bueno, tuviste muchas historias no obvias y eso también con historias. Lo que te pregunto es, voy a fondo con esto que no me da. Está de fondo. Está fuera del libreto. ¿Ustedes dos tuvieron una historia o es una foto y nada más que estoy dando vuelta? Hablo de vos y Pradón, Pradón y Gerardo. Mírense, no me contesten. Mírense, traten de recordar. Los quiero ver. Traten de recordar. Jamás podría acosar a una criatura así. Pero a lo mejor ella no se sintió acosada. Estaba feliz de la vida. Nadie habló de acoso. Nadie dijo eso. Por eso me vine hasta acá adelante. Necesito hablar. Lo maravilloso que pasó. Estábamos todos en un boliche con Polino, Latauro, todo estaba él. Y nos íbamos a bailar. Y en el camino, un ser humano maravilloso, te juro, yo no lo podía creer. Estábamos todos, todos, pero jodiendo. Y él, me acuerdo, si te acordás, sí, seguro. No, no, no me acuerdo. Alguien atropelló a alguien y lo primero que hiciste es meterte cerca de los lagos de Palermo. No fuimos a los lagos. Él fue a pedir ayuda. No me acuerdo, pero soy yo. Sí, sos vos. ¿A qué? A pedir ayuda. Fue a pedir ayuda y a ver cómo estaba la persona que estaba ahí chocada. Yo me quedé muda. Superhéroe. Y ahí te enamoraste de él. Y ahí te enamoraste de él. No, de ahí hubo unos piquitos. Y ahí se calentaron. No, hubo unos piquitos y nos fuimos a otro. Pero para, para, para. Un bar, un bar. ¿Por qué no entendí? En los lagos de Palermo. No, no. El señor atropellado y ellos chapaban. El señor al final está bien, lo salva. No, un amor, la verdad yo me quedé muda. Me quedé muda. ¿Te gustó mucho la actitud de Gerardo? Sí, la actitud. Ay, es una persona, la humanidad. Y de ahí, no, de ahí él pidió ayuda, todo vino la ambulancia. Yo me acuerdo de todo eso. Pero chaparon. Bueno, pero ¿qué pasó? Sí, una piquita nada más. Está bien eso. Nos fuimos a un bar con Polino, la Tauro, todo. Nos fuimos a un bar y él, claro, era todo un lío, un bar, nosotros, pop. Y él no. Él dijo buenas noches y se fue. ¿Es verdad o no? Sí, me acuesto temprano. ¿Viste? Pará. ¿No se vieron más? Claro. Ya está, ya te contamos todo. Ya está, me respondió con todo. Usted sacó nada más, si sacó. No, 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 yo estaba acá. No, no, yo estaba acá. Vino a escucharlos. ¿Qué pediste en un ambulancia? No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero me reconozco. Pero yo qué, que vos te paraste. Me reconozco en la charla. Nos corremos todos. Nos corremos todos. Que la terminen ahora. Claro, que terminen la charla. Ya, para esperar. Ya está, ya está. Vamos a tomar algo. Lo que pasa es que estábamos todos con Polino, la Tauro. Basta, Polino, la Tauro. El divorcio es mucho lío, ¿no? Es mucho. Pradón, lago de Palermo. Bueno, y cómo. Lago de Palermo. Perdón. Lago de Palermo. No, dentro no. No, que no va a parar más. ¿Ves a qué? No, él vio. Yo quiero saber. A ver, lo que hizo dobló, fue, paró. Pero eso ya está. La humanidad de Romano. Pero después, ustedes dos, pasó a Piquitos. Nos fuimos todos a un lugar a ver el bar. Y estábamos todos divirtiéndonos. Sí, eso te entiendo. Y él dijo, me voy a dormir. Pero al día siguiente, u otro, al otro. ¿Se vieron, sí o no? Decisión hoy, no te pregunto más. ¿Besa bien? Yo lo entiendo. Este no habla. Es exacto. No, que no tengo memoria. Los caballeros no tenemos memoria, Gerardo. ¿Viste? Listo, está perfecto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Al final lo entendí. Salimos de esta. No me quedó claro para nada. A mí me quedó claro, pero esa interpretación le... Mirá, mirá eso, mirá eso. Es inconsciente, perdón, perdón. Acá tenés que venir. Ah, perdón, bueno. Es inconsciente. Yo te pregunté si besaba bien y no me contás. Sí, besaba bien. Nos Piquitos nos dimos.